Música En el marco de un seminario organizado en Casa Piedra por Bancos Cochabán, Economía Global al borde de un ataque de nervios, el economista estadounidense Nouriel Roubini planteó fórmulas para que Chile recupere el crecimiento económico con inclusión. A continuación veremos un extracto de su presentación. Me acuerdo que fue en este año, fines de enero, en el World Economic Forum, hubo un pánico que llegó a su pic acerca de la economía global. La gente me estaba preguntando mucho si íbamos a volver a la situación en la que estábamos en el 2007 o 2008, si íbamos a tener otra crisis financiera global, otra recesión global. Y mi respuesta fácil era que no. Y ellos se sorprendían un poco porque yo soy, me dicen el doctor, desastre. Entonces, siempre como que predigo un poco lo que va a pasar en cuanto a desastres financieros, pero lo que yo decía es que había un riesgo global, pero que las cosas no estaban tan mal como para causar otra recesión global. Y en cuanto al mercado, veíamos un aumento del valor del dólar. El valor del dólar se empezó a fortalecer y eso fue negativo por muchas razones. En primer lugar, un dólar más potente significa que la probabilidad de que China hubiera devaluado su moneda era mayor. Un valor del dólar más alto significa un valor más bajo de petróleo y de los commodities, que era malo para los productores de commodities en los mercados más avanzados y en los emergentes. Y un dólar más potente significaba también que las exportaciones iban a estar peor, que los equities globales también iban a bajar. Entonces, el fortalecimiento del dólar también seguía siendo una preocupación. Era una tormenta mini. Entonces, la gente se estaba empezando a preocupar si es que íbamos a tener una crisis como el 2008 o una recesión. Mi visión ahora es que todos estos riesgos son cosas de las que nos tenemos que preocupar, pero la posibilidad extrema de que todo salga mal y que todos estos riesgos se materializan, es limitado, es un riesgo limitado. Y esa es la buena noticia. Si bien hay varios riesgos en la economía global, las cosas no están en un punto donde los factores de riesgo sean lo suficientemente severos como otras recesiones globales. Así que economía mediocre en términos de crecimiento. Algunos lo llaman el nuevo mediocre, otros le dicen nuevo normal. Yo lo digo nuevo abnormal, pero continúa siendo una economía global que tiene cierto crecimiento y ya siguen habiendo ciertas oportunidades. El superciclo de commodities ya se acabó y ha acabado no solamente debido a que China ha disminuido, sino que también porque en los mejores años de los precios de los commodities eran bastante altos. Había una inversión masiva en muchas capacidades productivas de petróleo, de energía, pero también de cobre y en muchos metales industriales. Y eso abasteció en este lado del mercado cuando la demanda estaba disminuyendo debido a esta disminución de China. Por ende, los precios de los commodities disminuyeron y cayeron agudamente. Muchos mercados emergentes, muchas economías en los buenos años, no solamente reformas estructurales que estaban orientadas al mercado no ocurrieron, sino que muchos de estos mercados emergentes se alejaron de estrategias orientadas a los mercados hacia un crecimiento moderado donde habían variaciones de lo que hablamos con respecto a capitalismo de Estado. Mucho rol del Estado con las empresas en la economía, demasiado rol asociado a la asignación de créditos y ahorros de inversión con respecto a los Estados, recursos nacionales, ciertas sustituciones, que la industrialización y así en adelante. Y un ejemplo, por supuesto, fue Rusia. Un ejemplo también es China. Un ejemplo también es India. Antes del cambio de gobierno con Mori y en los últimos años Brasil. Algunos más políticas populistas y radicales. En Argentina, por ejemplo, también. Antes del cambio también reciente del gobierno. Pero hay muchos países en el mundo que han encontrado este modelo basado en el Estado, pero que ahora ya ha llegado a su límite. Y esta especie de más hacia arriba, esta micro reforma de abajo hacia arriba, que es la reforma estructural de segunda generación que no ocurrió para crecer rápido. Cuando eres pobre, es fácil. No hay mejores instituciones, hay un buen marco macro, puedes crecer muy rápidamente por un tiempo. Pero una vez que ya llegas al nivel de ingreso medio, pasar de medio a alto, hay que hacer cosas que aumenten la productividad, innovación, tecnología, inversión en capital humano, capital físico, infraestructura, mejores instituciones. Esa segunda generación, esa reforma de segunda generación no ocurrió, ocurrió muy lentamente en muchos mercados emergentes. Nuevamente, hay excepciones, por supuesto, en Asia, en India, que han comenzado a hacerlo. En Latinoamérica, México lo ha hecho. Así que no es una imagen general. Pero, sin embargo, en muchos mercados emergentes es difícil, con un fuerte crecimiento de China cero, políticas de insidio se han vuelto flojas de alguna manera, en términos de hacer esas reformas estructurales más difíciles, que no aumenta la productividad. Hay un punto adicional sobre Latinoamérica. Latinoamérica ha sido, por supuesto, golpeada, como muchos de los mercados emergentes, por estos problemas globales. Un crecimiento disminuido de China. El hecho de que la mayoría de los países de Sudamérica son exportados de commodities netos. Y los precios han caído de los commodities. Y el hecho de que han importado capital. Muchos de ellos han tenido ciertos déficits. Y cuando hubo una caída de políticas desde cero, el dinero comenzó a fluir fuera de los mercados emergentes en Latinoamérica. Así que estos son algunos de las impresiones más bien cortas. Pero algo importante sobre Latinoamérica es que la mayoría de Latinoamérica hay países que tienen democracias estables. Sí, en ocasiones hay los gobiernos inapropiados, algunos de izquierdos, otros de la derecha. Pero comparados al pasado, 20, 30, 40, incluso años atrás, cuando teníamos estos grandes cambios de políticas. Partidos populistas radicales de la extrema izquierda en el poder, seguidos por régimes autoritarios de la derecha extrema. De izquierda a derecha extremo. Y hubo muchos cambios del lado izquierdo al lado derecho. Hubo crisis económicas. Hubo crisis con deuda. Ustedes conocen la historia de Latinoamérica. En los últimos 30 años fue un periodo de reformas económicas, de construcción institucional, de democracia, de mejores políticas democráticas, reformas estructurales. A algunos países les va mejor, a otros peor. Sin embargo, esta es una región del mundo que en este punto está más estable políticamente. Y hay una alternancia de gobiernos democráticamente balanceada. Sí, había ciertos cambios políticos en Argentina, en Brasil, en Perú. Y también esperamos que haya ciertos cambios políticos y económicos en Venezuela también. Ahora hablemos finalmente acerca de su país, de Chile. Un país que yo respeto mucho. En primer lugar, me gustaría sugerir que hay varios aspectos del país que estructuralmente es muy positivo y es muy potente. Algo importante acerca de Chile. Ha habido una realización del crecimiento, como estaba diciendo, de los últimos años. Hace algunos años el crecimiento estaba cerca de un 5%. En los últimos tres años ha estado en 1,5% y 2%. Y por supuesto que hay algún debate en este país en cuanto a las diferentes visiones que tienen diferentes personas acerca de las fuentes del crecimiento. Algunas personas dicen que tienen que ver con los shocks internacionales, China, la caída del precio del cobre. Y otras personas dicen que tienen que ver con algunas de las políticas económicas que el gobierno actual ha seguido y que no han producido mucha confianza en el sector privado. Y eso ha hecho que la inversión baje, que son políticas negativas que han llevado a este resultado. Ahora, si ustedes están en la oposición, en la derecha, podrían decir que un tercio de la realización tiene que ver con el sector doméstico. Si están al lado del gobierno que dice que dos tercios o más tienen que ver con los factores globales y el resto puede tener que ver con un exceso de política. No voy a entrar en ese debate, pero voy a mostrar un punto, sí. Las cosas son más complejas en mi visión, más que si es solo un impacto global o doméstico. Hay varias cosas, o local, hay varias cosas que hay que considerar. Incluso entonces en Estados Unidos, una economía más avanzada, podemos ver que hay preocupación en cuanto al crecimiento inclusivo de la economía. Para esta región del mundo, para este país es natural que después de varios años de maximizar el crecimiento y el empleo, se vea una preocupación acerca de la inclusión del crecimiento y que se vaya siendo más importante la discusión política. Por lo tanto, la idea de invertir más en educación, porque eso es uno de los impulsores, sin duda, del crecimiento y financiar, lo va a producir mayores impuestos en el sector de negocios, ha sido el discurso político. Entonces hay que ver si estas reformas se hicieron bien o se hicieron mal, las reformas educacionales, u otras reformas como la reforma tributaria, hay que ver cómo hacer estas reformas de una buena manera. Nosotros sabemos como economistas que hay un trade-off entre el crecimiento y el ingreso y la equidad. Podemos maximizar el crecimiento y no importarnos la equidad. O podemos preocuparnos solamente acerca de la inequidad y de la distribución y después el crecimiento va a bajar. Entonces no estamos ayudando a los que queremos ayudar. Y por supuesto que algunas veces tenemos este péndulo que va a balancearse, ¿verdad? Donde el gobierno va a querer un crecimiento más inclusivo y ahora el gobierno está enfatizando la equidad y el costo de tener un crecimiento bastante menor, tenemos entonces que encontrar la media, tenemos que encontrar cómo tener incentivos para el emprendimiento, crear empleos, cómo hacer que el crecimiento sea inclusivo, porque también hay un tema que tiene que ver con el mundo político. Sin embargo, me parece que otro punto que es importante acá en este contexto para Chile es que el sistema actual no va a funcionar como en el pasado. El sistema anterior no va a funcionar como en el pasado. Está roto. Antes se confiaba mucho en la producción primaria, en los commodities, en el cobre. El superciclo de los commodities terminó. Entonces las ganancias económicas y el crecimiento que se derivaba de la minería no va a ser el mismo que en el pasado. Esto tiene que ver también con un modelo económico donde un país pequeño no tiene suficiente competencia. Hay oligopolios y estos oligopolios tienen márgenes bastante altos que pueden ser explícitos o implícitos. El mundo se está haciendo más globalizado. Entonces este modelo no funciona. Un modelo en el cual tenemos un margen muy grande de retail, de commodity, de intermediación financiera, etc. Entonces no se invierte en una nueva innovación. Este es el mundo en el que tenemos que cambiar en el sector económico. Necesitamos diversificar la economía, producir más bienes, más servicios. No solo los tradicionales. Necesitamos innovación. Necesitamos innovación tecnológica. Más competencia. Necesitamos más emprendedores. Necesitamos muchas más pequeñas y medianas empresas. Más startups que se hagan empresas grandes. Y eso, para eso necesitamos tener una actitud positiva. Tenemos que ver que muchos emprendedores pueden tener éxito. Entonces hay una economía que ha estado creciendo por varios años bajo de su potencial y la brecha está creciendo. Entonces alguno de estos potenciales de crecimiento mediocre podría tener que ver con falta de inversión y falta de confianza. La pregunta es si tenemos un buen mix macroeconómico, si las políticas fiscales tienen que ser conservadores y tienen que ser precavidas porque eventualmente se va a reducir el rating de crédito. Entonces hay una pregunta en cuanto a las políticas monetarias. Si deberían ser un poquito más sueltas, más flexibles. La observación final es que tenemos dos partes. Una para Chile es que es más positivo. Si es que una es más positiva, otra es más negativa. La parte positiva es que este es un país que le ha ido muy bien por las últimas décadas. Y hay algo que debo mencionar. Es que hay un debate político fuerte. Y hay unas políticas sensibles que se deben tratar. Que son políticas que yo llamaría centristas, que no son de extrema derecha o extrema izquierda. Sin embargo, hay otro riesgo comparado con hace algunos años. Yo diría que en Chile veo un riesgo de polarización social y política. Hay algunas fuerzas que son de la izquierda extrema, que están a favor de políticas populistas radicales. Y tienen cierta influencia en el gobierno actual. Sin embargo, también hay fuerzas en la derecha extrema, no la derecha moderada, que no le interesa con respecto a equidad social. No les importa sobre oportunidades económicas. Simplemente están a favor de comercio justo. Y tengo optimismo sobre este país, porque este país es estable, tiene una buena democracia. Hay un debate vibrante. Hay una clase media que crece. Y hay un crecimiento de gente que cree que hay que hacer lo correcto. Y lo correcto es el balance entre sector privado y público y políticas que hagan crecer, pero que también entreguen oportunidades a todos. Así que sí, veo ciertas preocupaciones, pero tengo gran esperanza de que en esta región del mundo sí le puede permanecer en el futuro, a pesar de ciertas dificultades, a pesar de que tendrá oportunidades económicas y sociales para todos. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Aplausos 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 Aplausos